A otra nota que tenemos programada Mientras ponemos música De Cielo Razo Uno de los clásicos Y lo tenemos en línea a quien es su cantante Que nos van a estar visitando el próximo sábado 2 de noviembre En Tribus Club y Arte No es la primera vez que viene Ya vinieron en un montonazo de veces La espera de la gente que lo quiere y lo sigue mucho a Cielo Razo Están ahí muy atentos Y es más porque hay disco nuevo Los saludo a Pablo Pino ¿Cómo te va Diego? Buenaños te saluda Pablo ¿Qué haces Diego? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien papá, yo todo tranquilo ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en la ciudad de Rosario En zona oeste, barrio Chesortu Bien Bueno, disfrutando del calorcito santafesino me imagino Sí, obvio, por supuesto Después de una jornada en Sacho Bien Llegando a la casa y disfrutando los más Para tomar un rato la guitarra Y hacer cosas de hippie, por supuesto Excelente, claro Contame, ¿cómo fue lo del Festival Bandera? Estuvo buenísimo, loco Una linda experiencia en la ciudad Que teníamos muchas ganas de poder cumplirla De tener la posibilidad de participar Así que después de cinco años Fuimos convocados Y la verdad que fue buenísimo Nos reencontramos un poco con nuestro público Que hace tiempo que nos tocábamos acá en Rosario Así que un lujo, Armando Todo súper Buenísimo Pablo, contame ¿Cómo viene esta presentación de este nuevo disco? El día fuera de tiempo Estamos arrancando ahora, viste Nosotros en el festival Nos tocamos dos canciones nada más Y bueno, ya ahora Ya estamos con el final Con los ensayos finales Nos queda mañana y pasado Bueno, yo pasado No estaré para ensayar con los muchachos Me voy para Córdoba Pero venimos bien Venimos muy bien Con muchas ganas de tocarlo por completo Y entrar en el modo El día fuera del tiempo Porque nosotros estuvimos tocando Pero estuvimos haciendo feste Y ese tipo de conciertos Por ahí no solemos presentar discos Así que Muy a la espera de ir a Santa Fe Por supuesto que es una de las ciudades Que más nos espera, me parece, la Capi Sí, seguro Muy contento, loco, muy contento Muy Como dice un amigo en Abuel De los Bardos de Gradé Nos tocamos encima, papá Claro Contame por qué La verdad que está buenísimo El nombre del disco El día fuera del tiempo ¿A qué representa? Mirá, la verdad, la verdad, la verdad Es que El 25 de julio es el día fuera del tiempo, ¿no? Sí Y el 25 de julio del año pasado Nosotros estábamos buscando nombre para el disco Obviamente que no teníamos ni puta idea De que ese día era el día fuera del tiempo Por supuesto, ¿no? Claro Pero bueno, uno de los muchachos quizá el más El que tiene un poco más de Nada, sabiduría Podría decir Este En este tipo de cuestiones más místicas O O de otras culturas y demás Que es el nano Nos dijo Che muchacho, mirá que hoy es el día fuera del tiempo Y nosotros cuando elegimos un nombre para disco Es como que Primeramente tirábamos como muchas opciones Sobre la mesa Y después vemos que Cuál de esas opciones sobrevive en el tiempo Y nos sigue pareciendo interesante, ¿no? Claro Y la verdad que Que nada Que nos pareció que la La Nada Como Como la metáfora Del día fuera del tiempo Si bien es un día De verdad Que hay Este Comunidades que lo celebran, ¿no? Como nosotros celebramos otros Otros días Nos pareció que era muy interesante el hecho, ¿no? De Nada De tratar de ver Como no Un día fuera del tiempo Un día como para Como para arreglarnos la cabeza Como para sanar Para prestarle atención a las cosas Que Que le tenemos que prestar atención Un día para Para no descuidar Como normalmente descuidamos los otros días, ¿viste? Claro Y Y nos pareció muy interesante Porque también tenía mucho Creo yo que tenía mucho que ver con 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 las canciones Este Así que bueno En un punto fue así, ¿viste? Fue una Una especie de elección Eh Un día de elección de De nombre Y Y ese día era el 25 de julio Así que Lo definimos ahí Nos pareció que era el nombre Que estábamos buscando Y Y al año Siguiente Salió Y ahora Claro Hace poquito cumplieron Los 30 años De 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 la banda Desde aquellos Inicios Eh Allí por la década del 90 Y Pablo Te Te consulto, ¿no? Porque me imagino que cada recital Cada viaje Siempre es una historia diferente No hay No hay dos iguales Pero si tenés que destacar Tal vez Eh El mejor show O el show que Que más recordás Han pasado por tantos Escenarios Desde Luna Park Hasta ser teloneros De los Guns N' Roses Y Y otras cosas más Pero ¿Qué recital No podés Olvidarte Que vos decís Pucha, loco Qué bueno estuvo esto Y Y sé que no se va a repetir Y el El show para nosotros El show bizarre Era el nuestro El El show distinto Y el quizás El más emotivo Y el Y el más cargado De sensaciones Fue Hace Prácticamente Veintipico de años atrás Cuando Hicimos El show Nosotros hace Eh Bueno Hace un tiempo Largo No recuerdo Nunca Se ve que Por una cuestión De sensibilidad No recuerdo exactamente Pero más Hace más de veinte años Me atrevo a decir A casi veintidós Veintitrés años Eh Cuando muere El flaco Nuestro primer batero Largo Sí, el largo De audio Claro Nosotros ahí Ese Cuando volvemos Con Javi Con el Con Javier Robledo El baterista Que todo el mundo conoce Eh Nuestro batero Cuando Entra Javier Robledo Nos hicimos un show Homenaje Lo llamamos En el En el Cruz al Verde En la cancha En el estadio Cerrado De De central Viste En 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 Nada En un estadio Pequeño Para tres mil personas Pero bueno En un estadio Y Y nosotros veníamos O sea Primero y principal Que era nuestra vuelta Sin el flaco Así que Para unos pibes De veintiocho Veintiuno de años Para unos niños Prácticamente Este La pérdida De un compañero Como De los dos compañeros Pero bueno El flaco Era nuestro Compa Que tocaba Claro Eh Nada Fue como Yo siempre lo vi Como la pérdida De la inocencia Viste La La Como que El mundo Se te Estampaba En la cara Y Y Ese show Fue increíble Fue increíble Porque nosotros No esperábamos Fueron tres mil personas Y nosotros Veníamos tocando Para Quiencientas Seiscientas Mil No me acuerdo Habíamos hecho Un show Que yo el último Con el flaco Y la verdad Que nos sorprendió La cantidad de gente Que hubo Y además Que tuvieron La gran mayoría De todos los músicos Que de nada Que después Tuvieron su historia musical Los vándalos Los fluidos El vagón En su momento El regreso De Cuelacanto El bonzo Morelli De Gra De Bueno Montones de bandas Que Que forman parte De la historia Rockera De Rosario De Santa Fe Y creo que Este fue El show Para mi Fue el show Más emocionante Y el que Fue muy difícil Llevarlo adelante Fue muy difícil En esa cuestión Emocional Por supuesto Y se nos fue Un poco Las manos La cantidad De gente Que había Porque no esperábamos A cantidad De gente Así que fue Como que Tuvo Un color Bastante particular Y situaciones De mucha emoción Así que yo Me quedo con eso Claro Y esta presentación Que están haciendo El día Fuera del tiempo ¿Con qué Se va a encontrar La gente El próximo Sábado Dos de Noviembre Aquí en Tribus Un lugar que ya Han tocado Varias veces Ustedes Y que la gente Está esperando Y mucho Un millón Un millón De veces Tocamos Ahí Sí 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 El tribu Lo conocemos Desde que El tribu Era pequeñito Básicamente Que era un bebé Que estaba aprendiendo A caminar Me parece ¿Ustedes tocaron Donde estaba En otro lado Que era ahí En Pedro Vítor Y Sí ¿O no? Sí Tocaron ahí Tocamos Me parece Que tocamos Un tribu Que abrió Y venimos tocando Y lo fui moviendo Y fui moviendo Como iban creciendo Los muchachos Que vale siempre La pena Como Nada Remarcar Eso La Nada El tesón La paciencia Y la fuerza De los De los productores Ahí De los De los muchachos Que nada Sí Muy profesionales No es fácil Ser un productor De rock Tener un boliche De rock No es para nada Fácil en este país Nunca lo fue Ahora Muchísimo Menos Por supuesto Pero Pero bueno Nada Venimos tocando Desde ese momento En tribus Y ahora Lo que van a ver Este próximo sábado Va a ser el disco Completo Obvio Que como te decía Antes Nos tocamos encima Para hacerlo Y Después va a haber Nada Una cantidad de canciones Que van a estar Cubriendo Toda la lista Y Vamos a repasar Vamos a decir Me parece que va a ser un repertorio Bastante Picante Por 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 lo que nosotros Hemos estado viendo Así que Para la gente que le gusta Haciendo Me parece que es un buen momento Para que nos veamos Que se preparen Que vayan Ligeros de ropa Que se aten bien Las zapatillas Para saltar Y A disfrutar Hace una noche Lo siento un poco Y los días Fue el tiempo Lo venimos planteando Hace tiempo Ya Valga la redundancia Usted viene un colibrí Aquí Muy loco Sale acá Bueno Alguien te vino a visitar Alguien pasó a visitar Capaz y el flaco Si Ahí está Justo que lo mencionaste Si Nada Nada Eso que vengan con ganas Porque Nosotros estamos Estamos arrancando La gira La arrancamos en Córdoba El viernes Y el sábado Vamos a estar llegando Con Con todo el equipo Y es un lugar Que no Digo Cuando uno se presenta En distintos escenarios Hay escenarios Que son como Más familiares Viste Y en esos lugares Más familiares Donde uno se siente Partio Se podría decir Es donde uno Puede Nada Puede envolverse Mucho mejor Viste Y nada Y está más tranquilo Y entonces me parece Que fluye mucho más Y en tribu Pasa eso Entonces los que Los que nos conocen Saben que en tribu Hay grandes consensos Seguro Si hemos pasado Lindas noches Inolvidables Así que Seguramente va a ser Una Una más Pero Pero que va a quedar En el recuerdo De todos Como siempre Arranca Arranca ahí Y vamos a tratar Que ese día sea especial Es lo que te decía antes Nada Volviendo yo para atrás Cuando hacemos un show Un concierto Como que tenemos ganas De que ese momento Sea especial Que sea Bueno Ahora es el día Fuera del tiempo Esos shows Son los días Que están fuera del tiempo Así que Perfecto Bueno Pablo Siempre es un placer Hablar con vos Te mando un abrazo grande Serás bienvenido Aquí a Santa Fe Como siempre Y seguramente Nos cruzaremos El sábado Ahí en Tribus Dale Gracias compañero Nos vemos Abrazo grande Muy bien Pablo Pino El cantante De Cielo Razo Próximo 2 De noviembre En Tribus Club Y Arte Ya están Las entradas A la venda Chau 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 Chau